El oso fue a la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río El oso fue hacia el río Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Fue todo lo que pudo ver El oso fue a la montaña El oso fue hacia el río 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 Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Y todo lo que pudo ver Fue el otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Fue todo lo que pudo ver Mari tiene un corderito Corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba Que mal iba Que mal iba Donde sea que mal iba El cordero también irá La siguió a la escuela Un día, la escuela, un día La escuela, un día La sigo a la escuela, un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar Ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora los sacaba Lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora los sacaba Él se mantenía cerca Música Música Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente Hasta que María apareció Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip, 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 pip El claxon del camión hace pip, pip, pip Por toda la ciudad Las ventanas del camión hace pip, 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 El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Y-N-G-O, Y-N-G-O, Y-N-G-O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Y-N-G-O, Y-N-G-O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Y-N-G-O, Y-N-G-O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Y-N-G-O, 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 Y-N-G-O y bingo fue su nombre. Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre. Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. A Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. Humpty no pudieron unirlo otra vez. Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. Humpty Dumpty muy fuerte cayó, todos los caballos y hombres del rey. Silencio pequeño no tengas temor, mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar, un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirá siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores, papá te quiere y yo también Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies 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 Gracias por ver el video.